Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dijon Brewers. En este vídeo vamos a ver cómo funciona una máquina de limpieza por ultrasonidos. Bueno, lo primero de todo, si te gusta este contenido puedes darle like y seguir el canal. Esto me ayuda a seguir creando contenido como este. En este vídeo vamos a ver cómo funciona una máquina de limpieza por ultrasonidos. En mi caso me la he comprado para limpiar todas las partes posibles de todo mi sistema de elaboración de cerveza. Lo primero de todo, que es una máquina de limpieza por ultrasonidos. Como veis está bastante nueva, ya que me la he comprado hace un mes más o menos. Incluso la tapa está con el plástico original. Las tenéis de muchos tamaños. En mi caso me la he comprado de 10 litros. Muy importante tener en cuenta tanto la altura como el largo y el ancho de vuestra máquina para que os entren las piezas que queréis limpiar. En mi caso me la he comprado de un tamaño más o menos grande, pero es que así me caben muchas más piezas. De hecho me entran en dos veces todas las partes de mi fermentador de 80 litros. Y por ejemplo... Incluso el Hoppe Spider. Una pieza muy difícil de limpiar. En su día estuve valorando el hacer esta máquina DI, pero en este caso me salía más caro hacerla DI que comprarme una máquina con el tamaño que yo quería. Entiendo que si te haces una muy pequeña te puede ser rentable hacerte una DI y si te haces una igual de 30 o 60 litros, pues lo mismo. Esto es un tamaño intermedio, más o menos grande, que es de 10 litros. Me ha salido por unos 120 euros más o menos. Y las puedes encontrar en torno a 120 y 160 euros, incluso mucho más caras lógicamente. Partes importantes que tenemos que tener en cuenta. Nos viene con un temporizador de tiempo en el cual va a estar funcionando el sistema de ultrasonidos. Y aparte, un termostato para calentar nuestro depósito. Porque lógicamente, a mayor temperatura, es mucho más eficaz el sistema. ¿Para qué se utiliza este tipo de máquinas? En mi caso, la voy a utilizar principalmente para piezas de acción inoxidable. En partes donde sea muy complicado limpiar. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos un grifo. En las roscas. No sé si salemos por ahí. Por todas las partes de las roscas, incluso en el interior. Todas las partes que son más complicadas de limpiar. Os enseño unas piezas que estoy limpiando y por las cuales me interesa esta máquina. ¿Vale? Por ejemplo, la válvula de seguridad. ¿Vale? Que es muy complicado limpiar por dentro y si nos queda algo en suciedad. O incluso en el airlock. A ver si se ve bien ahí. ¿Vale? Que es un poco complicado limpiar todo por dentro. ¿Vale? Sin desmontar. Directamente quito el airlock. Le quito la parte de plástico. Simplemente porque quiero que entre mucho mejor. La puedo dejar dentro. Y añado toda la pieza completa. Esta máquina lo que hace es limpiarla tanto por fuera como por dentro. No me voy a poner muy técnico en cómo limpia el sistema. ¿Vale? Ya que tampoco tengo un amplio conocimiento. Simplemente explicar que funciona por ultrasonidos. En este caso a 40 kHz. Aunque suelen rondar entre eso. Entre 20 y 40 kHz. Aunque los estándares son 40 kHz. El funcionamiento de esta máquina es muy sencillo. Tienes que sumergir las piezas por dentro de la cubeta. Llenarlo hasta el nivel de líquido que queden todas las partes sumergidas. Aplicar el calor. Y encenderlo. A través de esas ondas de ultrasonidos. La pieza va a estar sometida constantemente a un montón de ondas. Que algunos explican como si fuesen un montón de cepillados continuos. Incluso. Hablan de millones de cepillados por segundo. Lo cual a mi me parece una exageración. Pero bueno. Sobre todo. Lo más importante para mi. Es que sumerjo las piezas. Salen bien. Y sobre todo. Que se limpian por esas partes. Que a mi me es más difícil de acceder o de ver. Para estas máquinas. Existen unos líquidos especiales para funcionar. Sobre todo porque estas máquinas. Están también destinadas a la industria. Al lavado de piezas de relojes. Mantenimiento. Aunque con agua también puede funcionar. De hecho mucha gente. Lo utiliza solo con agua. En mi caso. La voy a utilizar con agua. Y con peracético. Simplemente por echar un vistazo a la máquina de cerca. ¿Vale? Podemos ver que tenemos ahí. El termostato. Como podéis ver en mi máquina. Es manual. Aunque los tenéis también digitales. En mi caso la quería manual. Simplemente porque me ha salido un poco más barata. Y el sistema así de funcionamiento. Tampoco me importaba. Y si un día se estropea. Se lo puedo cambiar yo. Tenemos con la temperatura. Hasta 110 grados. Un LED que señaliza el calor. Un LED que señaliza que están funcionando los ultrasonidos. Y. ¿Vale? El temporizador. Para los ultrasonidos. Por dentro. Tenemos una cesta. Cesta. Aunque según la pieza es muy grande. La podéis utilizar sin cesta. Tenemos. La salida del desagüe. Y. Como ya la he utilizado alguna vez. No tengo muy claro si se ve bien en el vídeo. Donde están estos cuadros. Es donde está. La fuente de calor. Es decir. Lo que calentaría toda nuestra cubeta. Que es de acción en oxidado. Por cierto. ¿Vale? Y donde están estos cuatro puntos. Son donde están. Los transductores. Es decir. Los que aplican esos ultrasonidos. Por detrás simplemente tenemos alimentación. Y aquí tenemos un desagüe. Para que simplemente cuando terminemos de limpiar. Podamos vaciarlo. Abrimos el grifo. Y podemos vaciar toda nuestra cubeta. He visto también algún vídeo en el interior. Donde ponen como una lámina. De aluminio. ¿Vale? En el fondo simplemente. Para ver. Como funcionan esos ultrasonidos. O para. Intentar detectar. Si hace algo. Vamos a intentar hacer la prueba. Por explicar muy rápidamente también. En mi caso como he dicho. Es de 10 litros. ¿Vale? Utiliza cuatro transductores. Cada transductor. Más o menos son. De 60 vatios de potencia. Es decir. Que en mi caso son. 240 vatios. Tener en cuenta. Que 240 vatios. Es bastante idóneo. Para 10 litros. A menor capacidad. Darían falta menos. Y a mayor capacidad. Pues darían falta más. No obstante. Os dejo aquí una tabla. De más o menos. Cuantos transductores potencia. Es necesaria. Para según. El tamaño. De vuestro depósito. Dicho esto. Como estamos calentando. Cerramos. Y esperamos. Y esperamos a que esté caliente. Bueno. Caliente ya. Vamos a añadir un poco de aluminio. Para ver si es verdad que. Vemos algo. Como prueba. Vamos a poner un trocito. Un poquito. De cerca de encenderlo. Hace bastante ruido. Un ruido. O al menos. Un ruido. Que al principio. Asusta un poco. Un poco. Bueno. Os habéis podido ver. Pues lógicamente. En el líquido se veían todas las ondas. Y en este caso. Con la prueba esta del aluminio. Lo que hemos visto. Que realmente sí que estaba golpeando. Y el aluminio. Pues lógicamente. Es una capa de aluminio muy fina. Que es una prueba. Hemos visto. Como ha ido golpeando. Hasta que ha llegado a perforarlo. Vamos a vaciar el cubo. Y lo vamos a llenar. Para limpiar. Las primeras piezas de pruebas. Para ver. Que tal. El antes y el después. Añado un poco de peracético. Como veis. Tampoco es mucho. Cerramos. Y esperamos a que se caliente. Bueno. Una vez caliente. Vamos a añadir. Las primeras piezas. Y vamos a dejarla. Unos. 15 minutos. Como veis. Caben un montón de piezas. Vamos. Incluso. Podría estar hasta arriba. Sin ningún problema. Vale. Vamos a encender. Y compararemos después. Los resultados. Cuando termine. Bueno. Una vez acabado. Vamos a sacar las piezas. A pasar un trapo. Y vamos a comprar. Que tal era antes y el después. Y si se ha notado. Sobre todo. Así se aprecia. Que se nota. Buah. Bastante lipidencia. Dejamos. ¿Vale? Como veis No sé si se aprecia en el vídeo Qué pasada Pero es Una pasada todo lo que quita Alguna como esta en algún rincón Le haría falta Una segunda pasada Veamos Nada que ver a cómo estaban A cómo están ahora Voy a seguir limpiando Voy a seguir pasándoles un trapo ¿Vale? Y vemos unas fotos comparativas más o menos de cómo han quedado Mientras comentamos las impresiones finales de esta máquina Os voy a ir dejando algunas fotos con el antes y el después De las pruebas que he ido realizando por el momento Principalmente me parece una buena máquina Un buen sistema para limpiar todas tus piezas de acero inoxidable O en mi caso por ejemplo los calmos de la cerveza Incluso meter los tubos Me parece muy muy cómodo La verdad que limpia muy bien Hay que decir que lógicamente si la pieza pues que lleva muchísimo tiempo sucia Igual con un pelín de óxido Para limpiarla tienes que pasarla dos o tres veces Que dice que hay que ir probando con otros productos Dejarla un poquito más de tiempo Pero realmente funciona muy bien Me ha gustado mucho sobre todo para esas pequeñas piezas Donde tiene recovecos donde es muy complicado de limpiar Por ejemplo yo tengo el grifo este para sacar las muestras del fermentador Que para limpiar eso por dentro es que es imposible Pero yo esto lo limpio con la máquina Después de limpiarlo directamente Le añado un poco de agua pasando por el circuito Y sale todo lo que tuviese incrustado La verdad que no vería otro método más fácil para limpiar esas piezas Es muy cómodo, limpia muy bien Si quiere decir que no es para todos los públicos Más que para todos los públicos, para todas las casas Yo si seguirá elaborando en un piso No podría tener esta máquina porque ocupa bastante En este caso son 10 litros Te ocupa menos con microondas Pero no deja de ser un trasto más que tenemos Más luego que hace un ruido considerable No es molesto, te acostumbras Pero hace un ruido considerable Así que quiere decir que limpia muy rápido Es muy cómodo Tú terminas, lo sacas por el desagüe Limpia después todo el depósito por dentro Con un trapo mismo Y la verdad que muy limpio y muy sencillo Para mí es muy cómodo Y se ha convertido en un aliado más de mi día a día ¿Por qué? Yo cada vez que voy a hacer cerveza Meto todos los grifos, todos los camlón, los triclan Aparte de haberlos limpiado ya antes Por ejemplo lleno todo el depósito con Starsam Y lo dejo ahí Y simplemente cuando voy a utilizarlo Los vi cogiendo de ahí Ya limpios y sanitizados La verdad que muy cómodo Y sobre todo lo que os digo Para esos rincones donde no llegas Me parece imprescindible Hay también ciertas piezas Que son muy complicadas de limpiar Yo por ejemplo Veis esta malla Que le tengo que dar pues alguna pasada más ¿Vale? Pero os dejo por aquí la foto De cómo estaba Antes de meterlo en la máquina Y os aseguro que impresiona Impresiona todo lo que ha limpiado Teniendo en cuenta Este en la foto que hice Lo tuve después de una fermentación Sin quitarle el lúpulo Más que con un simple manguerazo Y lo dejé ahí durante un mes Para intentar estresar la máquina La verdad que muy bien Muy cómodo Tampoco esperéis el milagro de vuestra vida Que metáis una pieza y sale perfecta Aunque muchas sí Pero ya te digo Para todas esas piezas pequeñas Tubos por donde no podemos llegar Es muy cómodo ¿Vale? Incluso en piezas que podamos llegar Como es un triclán Lo metemos ahí dentro Un grifo Y perfecto Espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis cualquier duda La podéis dejar en los comentarios Y si os ha gustado Ya sabéis Podéis darle like Y seguir el canal Un saludo Una prueba de fuego ¿Vale? Con un Hopespider Que como veis está Sin limpiar Desde el día de la elaboración Hace por lo menos Un mes aproximadamente Como veis Un primer intento Después de como estaba Y Parece otro Y así podemos ver Como ha quedado Después de limpiar el filtro Como veis Todo eso que es mierda ¿Vale? Y está negra ¿Vale? Todo que está ahí Es porque ha salido Del filtro ¿Vale?